Cuando la política internacional falla, no hay posibilidad ninguna de que tengas éxito en la política interna, en la de cabotaje. Pelearse con Colombia es pelearse con la América toda, es pelearse con la patria grande, es un delirio. Tenemos relaciones centenarias con Colombia, es un pueblo hermano. Y entrar en esta disquisición delirante de querer decirle a los colombianos lo que está bien o está mal, saliéndose de la doctrina argentina creada por Hipólito Yrigoyen de la autodeterminación de los pueblos, nos lleva a un estadio que seguramente va a generar un dominó de situaciones de tensión internacional, porque este gobierno que de alguna manera se ufana de tener una buena relación carnal y sexual con los Estados Unidos, se olvida que Colombia es un aliado importantísimo de los Estados Unidos con este presidente, con otro o con el que venga. Y que desde el punto de vista regional, Estados Unidos entre un loco desquiciado en la Argentina y Colombia va a elegir siempre por Colombia.